Bueno Capri, estamos todos en un mambo medio raro con un Capricornio. Hay como, hubo como, en febrero hubo como ocho planetas arriba del Capricornio. Venus, Marte, la Luna, el Sol, estuvo Saturno, Plutón, todos planetas re forros arriba del Capricornio. Vamos con lectura para Capri. Ay Capri, el sacerdote. Bueno, a todos les sale el diablo y a Capricornio les sale el sacerdote, ¿me entendés? Qué locura. Ahora, el sacerdote, a mí no me gusta la iglesia católica ni nada de eso, pero el sacerdote en este tarot, que es pagano, es como cumplir con las normas, ser estructurado, ir para adelante con un montón de cuestiones. A ver. Capricornio también tiene esto de que tiene que dar un poco vuelta a la mentalidad, o que puede ser que pasen cosas que le hagan dar vuelta los pensamientos. Bueno, a Capri la carta del mes lo que le salió es este cuatro de copas. Una persona que está sentada in the shadows, in the shadows, en la oscuridad total, ¿no? Tiene tres copas abajo y una arriba. Se le ofrece algo, pero esta persona está sentada como diciendo... No sé siquiera. Apatía también. Bueno, sale, en el tema del trabajo, esto está bueno porque los planetas se empiezan a correr de Capricornio y se empiezan a ir para Acuario. Entonces, empieza a activarse el tema laboral, el tema económico, el tema de platita, pero todo es a través de una cuestión de cumplir con las normas. Sale rey de copas, la emperatriz y en el medio el sacerdote. O sea, o puede ser que haya mediaciones a nivel laboral o juicios laborales, por ejemplo, asuntos legales fuertes y que se salga ganando. O puede ser que haya que tener compromisos con algunas personas para levantar, digamos, ¿no? A nivel económico, laboral, a nivel recibir. Pero Capricornio viene con una fuerte valoración. Entonces, por eso puede llegar a venir esta carta. De que lo que se me ofrece, no sé si está a mi altura, no sé si me conviene, no sé si me sirve. Entonces, bueno, Capricornio lo que tiene a veces es que es muy estructurado mentalmente. No todos, por supuesto. Hoy hablaba de esto, de que todos podemos ser diferentes en base al Ascendente, la Luna, el Venus, donde esté. Entonces, no somos todos estructurados mentalmente. Tal vez había desbordes emocionales o cuestión de poner las emociones en el trabajo o de trabajar con plata o con... Pero no estar cómodo. Entonces, de ir hacia un lado más espiritual o más emocional y cumplir realmente con estas normas en base a sus pensamientos, pero más que nada sentimientos. O sea, creo que Capricornio lo que está haciendo es poner las emociones en el trabajo o puede ser que haya gente que te esté colaborando a nivel espiritual o artístico, por ejemplo. Se ve más la energía de proyectos independientes, por ejemplo, o no sé si trabajar con tanta gente, pero sí asociarse con alguien, sí o sí. Hay gente que puede ayudar de signos de agua, escorpio, piscis o cáncer, inclusive personas que se comprometan con vos, con tu proyecto personal. Digo proyecto personal porque sale la emperatriz, que la emperatriz es esta energía de mujer vibrando en valotación personal. Entonces, Capricornio, si no tenía trabajo o si estaba muy angustiado por cuestiones laborales, colocando su cabeza, digamos, poniendo claro sus ideales y sus pensamientos, puede llegar a lograr esta liberación. Y hay una gestación de proyecto. Tal vez Capricornio ya venía trabajando en algo y ahora sale a la luz, por ejemplo. La emperatriz es una carta súper positiva a nivel económico y laboral, una de las mejores. Pero creo que este reconocimiento viene por gente que viene colaborando también. Y gente del sexo opuesto, ya sea para Capricornianos masculinos o femeninas, acá hay gente del sexo opuesto que está ayudando. Y el sacerdote es más bien cumplir los dogmas. Tal vez es, por ejemplo, entrar a trabajar en algún lugar que tenga que ver con órdenes, con órdenes, con gente de poder. O, por ejemplo, trabajos serios. Bueno, todas esas cuestiones de cumplir con los contratos y demás. Lo que me preocupa acá de esta lectura es que hay como en un futuro un darse vuelta medio raro. No sé si... Lo voy a desglosar igual. Porque esto me interesa. Se terminó un ciclo emocional para mí. Y hay... Este dedo de oros es hermoso. Es una carta súper cirquera. Es una persona que está haciendo malabares con cosas que han pasado. Tal vez salieron cosas a la luz públicas. Como que todo el mundo se enteró de algo que puede haber pasado. Entonces ahora se está equilibrando nuevamente con esto. Tal vez hubo gente que tuvo que ayudar y no ayudó. Entonces las peleas pueden llegar a venir por este lado. Porque también se ve como nuevos socios. Entonces Capricornio tal vez lo que está haciendo es buscar gente que esté más en este nivel. Puede ser... Mirá, Capricornio, por ejemplo, ascendente Capricornio sobre todo, tiene que aprender a ser objetivo. A poner los pies sobre la tierra, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver un poco con esto. Con que tal vez hubo desbordes emocionales o estuviste muy cerca de gente con muchos desbordes emocionales. Y esto te ha perturbado y has tenido que hacer malabares. Y luego resurgir un poco, pero desde un modo equilibrado. Tal vez hasta haya tenido que pedir ayuda, digamos, para luchar con algunas cuestiones hasta mentales, inclusive. Hablando de cuestiones mentales, en el tema de la salud sale el corazón roto. Obviamente esto que sirva para prevenir. Atención con el tema del corazón. Un controlcito cada tanto no está mal. Una cuestión de hacerse un estudio, un estudio del corazón. Wow, me hace acordar de tantas canciones del corazón roto, corazón negro. Pero también puede ser que si Capricornio atravesó por situaciones de desengaño, esto perjudica la salud. O sea, el estrés que pueda venir por cuestiones emocionales. Se estuvo trabajando con esto, yo creo. Se estuvo trabajando en la valoración personal y la valoración personal fue algo que ha perjudicado, en cierta manera, por no saber aplicarlo bien. Entonces se está trabajando en esto. Se está trabajando en recomponer las cuestiones de corazón. Se está trabajando en recomponer las cuestiones, tal vez. A ver, yo no veo que el problema sea mental acá. Porque la mente sale bien. La mente sale bien. O sea, yo creo que es por problemas sentimentales. El conflicto, el punto de conflicto, el nudo de la situación, yo creo que es una cuestión del corazón. Real. Tal vez puede haber pasado que hubo traiciones. O simplemente, a ver, vamos a ver qué pasó. Porque en el tema del amor es como ves ser objetivo con cuestiones que no son claras. Es como querer poner una objetividad sobre cosas que no son reales. Con cosas que... A ver, por ejemplo, intuiciones. Como por ejemplo, no sé, por ejemplo, yo soy capricornio, soy tarotista. Tal vez, no sé si es mi caso, pero lo puedo interpretar de esta manera. Como decir, bueno, yo era objetiva hasta que empecé a aferrarme a mi intuición. Y a veces, aferrarme tanto a mi intuición me pudo perjudicar. O también puede haber pasado que soy muy intuitiva y en otras ocasiones no quise creer en mi intuición. Entonces, ahora lo que estoy haciendo es queriendo creer más en mi intuición, a diferencia de otras veces. Por ejemplo, a mí me ha pasado, como yo leo el tarot hace mucho tiempo, a veces hasta desconfío de mi intuición. Porque digo, ¿no será que me estoy maquinando demasiado? ¿Será cierto que esto es real? Y bueno, a lo largo del tiempo siempre me sucede que mi intuición me lo dijo y yo me quiero matar porque yo lo presentí en un momento. Y después digo, no, 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 pero tengo que ser objetiva porque si no soy objetiva me lo estoy yendo. Y bueno, para mí la cuestión sentimental de Capricornio pasa por este lado, de como que no se fue lo suficientemente, como no se creyó en la intuición, ¿no? Entonces, hubo problemas con eso. Y creo que Capricornio lo que tiene que hacer, más allá de ser un signo de tierra, de ser una persona objetiva, que pone las pies sobre la tierra, que le gusta lograr metas, objetivos, ganar plata y demás, hay que creer. No nos olvidemos que el signo de Capricornio es una cabra mitad pez. Y es mitad pez del ombligo para abajo. Entonces, todo lo que es chakra sexual, todo lo que es donde ponen los pies, del ombligo para arriba es materialista y del ombligo para abajo es súper intuitivo y espiritual. Entonces, hay que hacer un equilibrio con estas dos cosas. Yo creo que es esto, que en el amor Capricornio tiene que aprender a creer en su intención. O sea, como se dice urbanamente, ¿no? Si hay una red flag, creé en esa red flag. O sea, conociste a alguien, tuviste una red flag, creé en eso, porque ya está. O sea, la vida te demostró un montón de veces que han pasado cosas y no quisiste creer en tu intención y así terminaste, ¿no? Entonces, esa es la sensación que me da. Real, o sea, también creo que en el presente sale este sacerdote al lado del 10 de oros. O sea, Capricornio a veces lo da todo por la familia, siendo que es un signo que se tiene que enfocar a nivel aprendizaje en las metas laborales. O sea, Capricornio es adulto desde que nace y después empieza a ser niño. A nivel astrológico, a nivel, digamos, a nivel mitología astrológica, por así decirlo. Entonces, bueno, Capricornio, acá se ve como que hubo un momento en el que se aferró demasiado, lo dio todo por la familia o gente muy cercana. Y bueno, se tiene que transformar esto, trabajar en la intuición y se ve la energía de trabajar. De trabajar, hacer una tregua con esta intuición. Y también, yo creo que, por una cuestión de valoración personal, esta visión se tiene que dar vuelta. Y es otra vez aferrarse a una energía más bien juvenil y a sanar de este corazón herido. Termino la lectura con esta reina de oros. La reina de oros es claramente signo de tierra. No sé si se ve. Es una mujer sentada en el trono agarrando un pentáculo, una moneda de oro, ¿no? Bueno, ojalá agarremos platita, Capricornio. Fin de mes con platita. Ojalá, me encantaría. Pero bueno, ¿sabés qué? Creo yo que más allá de esto, de pensar en que quiero agarrar platita, es sanar el corazón de verdad. Porque sale el corazón herido y perjudica la salud. Entonces, si no hay salud, no se puede hacer todo lo demás. Y yo creo que también una de las cosas, para Ascendente Capricornio, sobre todo, que está Quirón en la Casa 4, es sanar el tema de la familia. Familia, lazos con madres, padres, abuelos, abuelas, primos, sobrinos, hijos. Todo eso, ¿no? Y dar vuelta la visión. Si antes estabas con todos, ahora es como, bueno, me estoy valorando más, estoy viendo más quién es quién, realmente estoy creyendo un poco más en mi intuición. Y bueno, algunas caretas se caen. Así que, por ese lado, para mí está bueno, porque yo al ser de Capricornio, a mí me gusta más la verdad que la gente que, digamos, que se esconde y que habla oculto. Más allá de que yo no me muestre, soy súper transparente siempre en todo lo que hago. Entonces, Capricornio siempre valora más la verdad, que le vengan de frente, que le digan en la cara HTKB, antes de tener que descubrirlo un montón de tiempo después, que eso es lo que pasa con la luna. O sea, vos la estás viendo, pero pensás que tu intuición está fallando, ¿me entendés? Y no es así. Creo que tiene que ver con eso. Y a nivel familia, si estaba en familia, en pareja, súper casado, súper casada, súper bien y todo, hay una especie de hacer mala tregua con la mentalidad. Otra vez, con la objetividad, con, bueno, de algunas cosas de confío, de algunas cosas sí, de algunas cosas no. Y bueno, con esto, retomando la seguridad. Me encanta porque igual la lectura empieza súper emocional. O sea, para las mujeres solas de Capricornio, si son heterosexuales, obviamente están preguntando por un varón o piensan en un varón, hay energía en el pasado de gente de agua, que puede ser de escorpio, de cáncer, por ejemplo, o de piscis, y después la energía media como que se da vuelta a ya no pensar tanto en esto, sino que pensar más en uno mismo. Está muy fuerte la energía de pensar más en uno mismo. Las red flags, no nos olvidemos. Y Capricornio termina sanando igual, de todas maneras, ¿eh? Porque yo creo que ahí está el point. De dar vuelta a la cuestión, de empezar a ser más espiritual, de no olvidarse que uno es mitad cabra, mitad pez. Capricornio no es cabra solo. Capricornio es mitad pez. Y el pez anda entre las aguas y en las profundidades. El lado oscuro de un pez puede llegar a ser un tiburón blanco. El tiburón blanco ataca cuando todos están durmiendo y nadie se entera. O sea, tiene cosas buenas y cosas malas. Pero yo creo que tiene que ver con esto, con darse cuenta de que uno también tiene un lado sensible y emocional. No es solamente material, como todos dicen. Las malas lenguas. Capricornio es un signo que está medio cagado a piñas por los astrólogos. Así que me parece buena la lectura igual. Sí hay transformaciones, sobre todo en el tema de las amistades. Hay amistades nuevas, tal vez amistades más jóvenes, amistades con más energía activa, con más energía creativa. Muy bien aspectado para nuevos amigos, más jóvenes, sobre todo. Playfulness. Bueno, bueno, está bien. Me mata porque salió dos veces la reina de oros. Dos veces. Termina la lectura con la reina de oros. Valor personal, valor propio. Tengo mis recursos, no necesito nada de nadie. Y acá también, esta es una reina de arcoiris que es como una reina de oros. Que está floreciendo en un loto maravilloso. Maravilloso. ¿No? A ver si se ve ahí. Es espectacular. Yo creo que la solución acá de Capri es... Enloquecer. No olvidarse, no olvidarse de que... O sea, la adultez ya pasó. Uno, Capricornio fue adulto cuando fue chico. Ahora es momento de jugar. Y está muy bien aspectado para los nuevos amigos. Hola, Bere. Bere, Magno. Gracias, gracias por el follow. Bueno, estaba haciendo el consejo para Capricornio, que es esto, energía de fuego. Mirá. Enloquecer como un loco otra vez. Nuevos amigos. Pero gente que está al nivel de uno, a la misma altura, nadie pasa por arriba a nadie. O sea, mujer Capricornio empoderadísima, pero no pisoteando, sino que valorándose sin pisotear a nadie. Y aparte, el tema de los árboles, luego loco, es salir de joda, diversión, nuevos amigos, arriesgarse. Mirá esta gente como se está tirando acá de los columpios. No sé qué es esto. A mí me da mucho vértigo todo esto. Yo no me tiraría nunca de ningún lado, pero para los capricornianos o capricornianas que les gusta el vértigo, está muy bien aspectado. Y bueno, nuevas amistades, divertirse como niños. Bueno, me gustó. Me gustó mucho. Y bueno, me gustó mucho.